Extra Urgente Bern Buchanan es el séptimo representante de Florida en respaldar al patriota pues da un golpe al fiscal de distrito Bragg de Manhattan dice, se niega la solicitud para bloquear la citación el patriota dice en voz alta la parte tranquila se acerca a una reestructuración masiva del partido republicano senador Johnson dice, IRS, Joe, reparten justicia desigual Extra, está sucediendo ahora el congresista republicano de Florida, Bern Buchanan que representa a los suburbios del este de Tampa se convirtió en el séptimo congresista de su estado en respaldar al presidente patriota si queremos que nuestra economía vuelva a encarrilarse el patriota es el tipo indicado para hacerlo afirmó Buchanan desde la reducción de impuestos hasta la protección de nuestras fronteras y la promoción de acuerdos comerciales que prioricen a Estados Unidos el presidente patriota lo ha hecho antes y lo volverá a ser se une a los representantes Byron Donalds Matt Gaetz, Corey Mills, Ana Paulina Luna John Rutherford y Greg Stube se produce un día después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis se reuniera con los republicanos de la Cámara de Representantes en Washington DC y varios estrategas informaron a un diario que el viaje no ayudó a sus posibilidades de una posible candidatura a la Casa Blanca DeSantis está en una posición mucho más débil ahora que hace unos meses el patriota está en una posición mucho más fuerte dijo la consultora republicana Sarah Longwell Sarah Longwell y agregó que el gobernador ha tenido unas semanas difíciles el agente republicano de Wisconsin Mark Raul quien dijo que cree que DeSantis sigue siendo un fuerte contendiente reconoció que ha luchado un poco con la mejor manera de manejar su popularidad hasta ahora solo un miembro de la delegación republicana de 20 miembros de Florida la representante Laura Lee ha respaldado a DeSantis en otros lugares el gobernador cuenta con el apoyo de los representantes Chip Roy de Texas y Thomas Massie de Kentucky DeSantis aún no ha anunciado una candidatura oficial para la nominación republicana a 2024 y el patriota actualmente recibe el respaldo de más de 40 republicanos de la Cámara de Representantes de todo el país De otro lado el fiscal de distrito de Manhattan Alvin Braque acaba de sufrir una gran derrota gracias a un juez designado por el patriota la jueza federal de distrito Mary Kay Viscosin bloqueó la petición de Braque de una orden de restricción temporal y un mandato judicial los republicanos de la Cámara podrán interrogar al ex fiscal de Manhattan Mark Pomeranz sobre el caso contra el presidente patriota Un juez federal permitirá que los republicanos de la Cámara de Representantes interroguen a un ex fiscal de Manhattan sobre el caso penal contra el presidente patriota y dictaminó que no existe base legal para bloquear la situación del comité judicial de la Cámara de Representantes La jueza federal de distrito Mary Kay Viscosin rechazó la petición del fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg de una orden de restricción temporal y un mandato judicial y encontró que el presidente del comité el representante Jim Jordan republicano por Ohio emitió la citación al ex fiscal Mark Pomeranz con un propósito legislativo válido Viscosin designada por el patriota emitió el fallo horas después de una audiencia en la que instó a los abogados de ambas partes con preguntas pidiéndoles que analizaran cuestiones espinosas de soberanía separación de poderes y supervisión del congreso que surgieron de la acusación histórica reconociendo las luchas políticas que rodean el caso la jueza dijo en su fallo que no respalda la agenda de ninguna de las partes animó a ambas partes a hablar y llegar a un compromiso de mutuo acuerdo sobre cómo procederá la deposición de pomerance brack presentó una demanda alegando que jim jordan y el comité judicial de la cámara estaban tratando de interferir indebidamente en el juizamiento del patriota brack presentó una demanda la semana pasada en un tribunal federal de manhattan contra el comité y jordan republicano por ohio acusándolos de intentar interferir indebidamente en el juizamiento del patriota por motivos políticos jordan sostuvo que es la investigación de brack la que tiene motivaciones políticas su comité citó a pomerance quien había estado involucrado en la investigación del fiscal de distrito sobre el patriota para que testificara hoy la jueza se burló de la demanda de 50 páginas del fiscal en su fallo y dijo las primeras 35 páginas de la demanda tienen poco que ver con la situación en cuestión y son nada menos que una adiatriba de relaciones públicas contra el presidente patriota y actual candidato presidencial gran golpe para la casa de brujas de brack de otro lado todo el mundo lo siente y todo el mundo lo sabe el viejo partido republicano se está desvaneciendo lentamente en el montón de cenizas de la historia no quiero hablar mal de nadie pero el conservador de national review es un fósil y no ve la escritura en la pared si me hubieras dicho en 2015 que sería un libertario incondicional que apoyaría al patriota escribiría para un medio de derecha y le diría a la gente deberías escuchar las lecciones de la biblia están ahí por una razón yo me hubiera ido en risa sin embargo aquí estamos entonces que cambió todo para mí Donald G. Trump no el partido republicano ni Reagan ni medios como el national review y ciertamente no el establecimiento negativo y quieres saber la mejor parte hay millones más como yo no apoyo al partido republicano no solo demócratas con peinados apoyo al presidente patriota y las políticas de sentido común de America Furies apoyo no ir a favor del establecimiento al igual que todas las personas que lean esto lo que me lleva al siguiente punto el patriota no está desconectado sabe muy bien lo que quieren sus partidarios y que ha sido del partido republicano ve lo que está escrito en la pared el cuadragésimo quinto presidente de los estados unidos dijo recientemente a los donantes de alto nivel del rnc y del partido republicano que el viejo partido republicano está acabado así es se acabó y no volverá parafraseando las palabras del presidente patriota estamos a punto de presenciar una revisión y reestructuración masiva del partido republicano creo que sí un rápido vistazo a la red del pajarito mostrará que la mayoría de los estadounidenses conservadores o libertarios ven al partido republicano como un lado del unipartido en el mejor de los casos y como una extensión del partido demócrata en el peor de los casos el patriota es nervioso lucha por estados unidos y ahora es lo más cercano que representa la verdadera voluntad del pueblo del estadounidense trabajador promedio que sólo quiere vivir en paz y prosperar compare esto con el partido que cree que defender al país de un es imperativo para la salud de la democracia como ha dicho mcconnell esto es lo que dijo el patriota y algunas reacciones notables human evans resumió el reciente discurso del patriota se centró en sus planes para el futuro así como en la transformación del partido republicano gracias a sus esfuerzos el partido republicano ya no es el partido pesado con corbatín de los neoconservadores y conservadores fiscales bajo la dirección del patriota el partido republicano se ha convertido en una fuerza cultural con visión de futuro con el apoyo de la base de los padres y el coraje para enfrentarse a sus oponentes de extrema izquierda sin doblegarse a sus perspectivas la popularidad del presidente patriota solo ha aumentado entre los votantes conservadores según un medio alrededor del 48% de los autodenominados republicanos dicen que quieren que el patriota sea el candidato presidencial de su partido frente al 44% en una encuesta del 14 al 20 de marzo alrededor del 19% respalda a su rival más cercano el gobernador de florida ronde santis frente al 30% del mes pasado otros probables rivales encuestados en un solo dígito de otro lado el senador ron johnson republicano de wisconsin le dijo a un medio que dos problemas que dejan una nube sobre la administración de joe son su manejo de los problemas de hunter y la focalización del irs en los estadounidenses hablando primero sobre hunter johnson le dijo a un medio que ha salido a la luz una nueva revelación hay un denunciante no hemos visto las acusaciones quiere compartirlas con finanzas del senado y medios y arbitrios de la cámara para que podamos llegar al fondo de esto no me sorprende en absoluto tenemos un denunciante del organismo EFE que dice que el fiscal federal babies ways no tiene los recursos para realizar una investigación adecuada sobre hunter continuó johnson no debería sorprender a nadie que la administración de joe no esté promulgando o participando en la aplicación equitativa de la justicia johnson continuó diciendo hoy en finanzas del senado tuvimos al nuevo comisionado del irs danny werfel ante nuestro comité y mi pregunta es bastante simple que va a hacer para asegurarse de que 45 mil millones se gastan de una manera no partidista no partidista y ¡Gracias!